Buenos días, buenas tardes, buenas noches Se me ha acabado de ocurrir algo Yo no sé si está guay o no está guay Me da igual, para aprender, vale Voy a hacer un bucle A ver si soy capaz de que toque música El bucle, vale Porque yo tengo por aquí Music Sound Y tengo aquí Claro, pero yo tengo aquí Bueno, sí, sí, mira Este, este, este Cuando importo algo como esto Import Music, Music Pitch ¿Vale? Fijaros que la línea de Import Music Va arriba Y la otra va dentro del bloque de Wild True Que es lo que se ejecuta siempre, ¿vale? Los Import Que es traerse cosas de fuera Como los ¿Cómo es los añadidos que se hacen a los juegos? DDL, ¿cómo es? Es que no juega DCL DCL, como los DCL, pues lo mismo Tú no importas y le añades cosas nuevas Pues, fijaros, si yo pongo esto Cuidado, ¿eh? No se escucha Porque no se escucha ¿Vale? Music Pitch 440 El pitch es la frecuencia ¿Vale? Entonces yo le voy a poner una frecuencia Entonces lo que voy a hacer Y esto se queda Aunque yo lo pare Habéis visto que la... Uy, menos mal Uy, porque me estaba poniendo mal Entonces, le voy a poner Un bucle Y le voy a decir que haga Aunque sea un poco desagradable Que lo es Le voy a poner un bucle Que vaya de... Este es 440 Voy a probar 880 A ver cómo va Voy a probar de 400 a 800 A ver Bien Pues voy a hacer un bucle ¿Qué haga? Lilo, 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 lilo Esto va a enseñar los bucles Un for Un for y in range El for tiene 3 parámetros Va a empezar en 400 Va a terminar en 800 Y va a ir de 100 en 100 Entonces va a hacer Pi, 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 pi O algo así Más desagradable Pero algo así Y voy a poner aquí Music, pitch Pitch, ¿eh? Con P no con B Que os conozco Y Y luego le voy a decir Que espere ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo era para esperar? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda Cómo era para esperar? Wade Wade no es No sé cómo era A ver Sleep Es que por ejemplo Delay es en C++ en Arduino Entonces yo me lío Mil segundos Y luego al final Le voy a meter una gracia ¿Vale? Porque esto habla ¿Lo hemos puesto a hablar alguna vez o no? ¿Sí o no? ¿No lo hemos puesto a hablar? Espérate Sound Tiene speech Speech Tengo que hablar bien Porque está Gabriel aquí Hostia Audio play Sound Giggle No me fastidies Que se ríe Esto da miedo Espérate 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 Lo voy a poner Atención Yo quiero que me diga algo A ver lo que me dice Tiene aquí Speech ¿Vale? Del tirón Speech Al final Que diga ¿Qué queréis que diga? Arroz Por ejemplo A ver cómo suena No sé cómo va a sonar Pero bueno No sé cómo va a sonar Arroz 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 Bueno, bueno, más largo Es Vamos a poner algo Un poquito más largo Que diga Osoe Que diga Osoe Porque va a decir Osoe 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 Que diga Cacaballo Vamos Que diga Una mentira Venga Lo dice Con la centina Es Es Muy buena Cacaballo Cacaballo A ver Lo que me importa A mí de aquí Lo que me importa A mí de aquí Es el bucle ¿Vale? Valor El que se inicia Valor El que termina Intervalos Si yo pongo aquí En vez de poner 100 Pone 50 Me da por poner 50 ¿Qué pasa? ¿Qué creéis que pasa? Lo hacemos poquito a poco Y si pongo aquí Slip En vez de poner Slip 1000 Pongo Slip 500 Increíble Increíble Un pedazo de ejercicio